García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionado se vive en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que el equipo del Pachuca se enfrenta al Motagua Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Pachuca vencerá al Motagua Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo Vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que el equipo del Pachuca se enfrenta al Motagua en la Liga de Campeones de la CONCACAF Así es amigos, los actuales campeones, los tuzos del Pachuca Se enfrentan al equipo del Motagua y bueno, hacen su debut del día de hoy Y recuerden, este partido se va a jugar a las 7 de la noche para que lo vayan apuntando Y no se lo pierdan Amigos, el equipo de Pachuca como recordaremos Llega a este compromiso Después de haber vencido 3 a 0 a las Águilas de la América En su visita a cancha del Estadio Azteca Así es amigos, llegan bastante bien Así es amigos, el equipo de Pachuca llega bastante bien a este compromiso Y es que amigos, como recordaremos, son los actuales campeones de la Liga MX Y bueno, el día de hoy buscarán sacar el triunfo Para llegar bastante bien al partido de vuelta Que se va a jugar en cancha del Estadio Hidalgo la siguiente semana Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Pachuca y el Motagua Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrás ver por la señal de Fox Sports 2 Y de la inicio a las 7 de la noche Para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video